Me fui a una amiga que me maquilló y me fui para el Hilton. Apenas llegué estaba muy nerviosa, pero igual que el otro día me pasó que con el tiempo uno se pone a hablar con las otras chicas y se empieza a relajar un poco más. En las salas había aire acondicionado y me hacía muy mal. Me metí en el baño y estuve como cuatro horas ahí cantando y practicando y fijándome en el espejo cómo me iba a mover. Y en el momento en que me llamaron para pasar, bueno, me puso mucho más nerviosa. Me tengo fe y espero que más allá del momento por el que esté pasando pueda demostrar mi amor por el canto y por el baile. Cuando estaba esperando atrás de los paneles, estaba temblando íntegra y pensando que me iba a ir mal. No había nadie más que el jurado y me sentía como muy sola, muy desamparada en la situación. El jurado se mostraba muy frío. ¿Cómo te va? Bien. Ansioso por ver tu tatuaje en la espalda. ¿Y el piercing? Bueno, ¿cómo estás preparada? Bien. La primera canción que canté fue Mary Poppins y el desayunador. Un ser humano que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a temblar No me mires, no me toques y me pongo a gritar Dejé de un lado de la facultad Y estaba súper concentrada en todo lo que era el próximo casting Así que aunque por ahí me lo quiera sacar un poco de la cabeza para poder hacer otras cosas Me tiene ahí bloqueada Y después pasé directamente a Pero me acuerdo de ti Que ahí sí Maga me hizo subir de tono y me exigió un poco así vocalmente Pero me acuerdo de ti Una más arriba Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Ok, Virginia. Gracias. ¿Nos esperas un segundo en la banqueta, por favor? Me fui al banquito Empezaron a conversar entre ellos Y yo tratando de descifrar las caras El sí o el no Pero todavía era todo tan neutro Que tuve que esperar a que me lo dijeran ellos Porque no lo pude sacar Y antes de decirme si había quedado o no seleccionada Me preguntaron que por qué quería ser una popstar En el único momento donde yo no me preocupo por nada Me olvido de todo No pienso y soy feliz y libre Es cuando estoy bailando y cantando Y después me dijeron Bueno, todavía no pierdas la esperanza que estás en camino Tu sueño va cumpliendo las etapas necesarias Porque te vamos a convocar para la próxima Así que, felicitaciones Gracias Por algún momento la enfermedad se me fue de la cabeza Y cuando salí empecé a saltar Ay, no, no, no Me tiembla todo Me tiembla todo Este era un filtro bastante grande Y haberlo pasado me ponía ahí A un paso nomás